Como pueden ver amigos, la rama esta débil, entonces vamos a tratar de dejarle las frutas menos posible y que tenga aguante la rama Les voy a demostrar paso a paso como se descuata y porque se le quita lo que es la fruta Como pueden ver la rama es larga, esta un poco frágil, entonces si le dejamos muchas frutas se va a colgar bastante y no va a crecer la fruta Entonces les voy a mostrar como se, lo mas importante como pueden ver nunca hay que dejar la fruta en algo como esto Porque esto es una fruta y si uno la deja con el tronco de aca o como es la horqueta va a estar deforme lo que es la fruta Como ven la horqueta va a estar deforme, entonces siempre hay que dejar, a dejarla para que la fruta crezca hacia este lado Entonces vamos a cortar este y vamos a dejar este, este y así es como se lleva a cabo, mira Así la vamos a ir dejando, miren, esta la estoy dejando así porque tiene una para abajo, otra para aca, otra para arriba Y aquí como ya no tenemos mucho por este lado para escoger, entonces le vamos a dejar esta porque esta va a crecer para este lado Entonces al igual, vamos a quitar otra igual, vamos a quitar esta igual, igual vamos a quitar esta de arriba Y así nos vamos a ir descuatando, miren, así, así es como se descuata lo que es el descuate de la flor del durazo Ahí va una para cada lado y así es como se lleva a cabo, miren, así es como se lleva a cabo Ya las de la punta ya no le vamos a dejar nada amigos, porque esa fruta ya no sirve Vamos a hacer como vamos a mostrarles o les estamos mostrando, vamos a descuatar Como pueden ver, miren, aquí tiene, inclusive esta se la podemos quitar, pero para más seguro se la podemos dejar Pero como pueden ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve duraznos Es suficiente carga para esta rama, la verdad Pues estas van a ser una de las principales más buenas, igual como esta rama Lo mismo que les vuelvo a decir, no dejar, no dejar estas Porque estas, si el durazno va a crecer grande, no va a poder, porque van a lastimarse como en estos picos Estos picos van a dañarse Entonces lo más importante es dejarla para donde vaya a crecer Como en este caso, la podemos dejar para este lado El durazno va a caer de este lado, entonces vamos a dejar esta Dejar esta, esta 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 Y esta ¿Por qué? Porque este durazno va a crecer para este lado Este para este lado Y esta rama, igual La vamos a dejar así Para que crezcan, para decirle, cada, cada fruta va a crecer para su lado Con su espacio Va a tener suficiente espacio Para crecer a sus anchas Mira Entonces así es como la vamos a dejar en esta En estos árboles, mira Así es como se descuata Bien sea en flor o bien sea en bola Ya se descuata lo que es así Por este lado tiene suficiente espacio Espacio, espacio Y espacio Entonces vamos a poner que un durazno crece de este lado Vamos a poner un ejemplo de este lado El otro de este lado Tiene suficiente espacio para crecer lo más grande que pueda Igual yo aquí Miren Otra rama igual Esta la vamos a dejar ahí La vamos a dejar Miren nada más Es fácil descuatar la flor Miren Miren Así es como se descuata lo que es el durazno El durazno en flor Y en bola también Como pueden ver esta rama está igual Esta rama tiene una para este lado Otra para este lado Entonces la vamos a dejar esta para este lado Y la vamos a dejar esta 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 Y así es como se trabaja Ya para acá arriba ya la vamos a dejar Ya sin nada Porque son puntas Y la verdad en la punta ya no es Ya no queremos nada de fruta Así es como se lleva A cabo lo que es el descuate De De flor Igual estas pequeñas Estas pequeñas Nomás le vamos a dejar Dos Dos Ahí así Ahí así Dos Y así es como se lleva el proceso Así es como se está llevando todo el proceso Aquí arriba no hay que dejarles nada Como les duelo repetir Aquí se pican con los picos Y como esta no le va a servir nada Si la dejamos la va a lastimar Entonces es muy importante no dejarle nada ahí Ahí se le va a ir acomodando lo que es la flor Se va a ir acomodando lo que es el durazno Y miren Así es como se lleva a cabo el descuate de flor Ahí está Así es como se descuata La flor del durazno Igual El proceso El proceso Ir diciendo lo mismo Donde quiera que Lo vayas a poner Miren Miren Ahí está Aquí ya no tiene nada Ya le quitaron Entonces vamos a dejar estas 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 Miren Y viene diciendo el proceso Lo mismo Ya en la punta dijimos que no le vamos a dejar nada Porque Cuando ocurre aire Se papalotea Pega en las ramas O pega con los compañeros Y esto Pues viene diciendo también lo mismo Miren La misma La misma operación Miren Esta rama no se ve para nada Aquí le vamos a quitar esto Miren Miren nada más Es como se lleva a cabo Miren Igual Miren Nomás que le estoy diciendo que paso a paso Despacio Para que vayan entendiendo Que vayan viendo como se lleva a cabo el descuadro De la flor Así se le deja No se le deja más Porque eso ocasiona que la rama se vaya a quebrar Ya como estas que están un poquito más pesadas Más Macizas Pues lo vamos a dejar un poquito más Más Este Más De fruta Así Así es como se lleva a cabo esto Miren Miren Y así Aquí la estoy dejando así De este lado Porque esta Está para acá Y esta está para acá Entonces ya cuando se maduren Cada fruta va a agarrar para su rumbo No van a estar No Lo más importante No podemos dejar estas Por el mismo No podemos dejar estas por el mismo lado Si vas a dejar una acá Deja otra de este lado En zig zag En zig zag Hay que dejar las frutas Porque no las podemos dejar todas de este lado Ni todas de este lado Entonces tienes que dejar una acá Otra acá Otra acá Y otra acá Así es Entreverado Miren como aquí Miren Yo la puedo dejar así Miren Ahí está Miren Pero por qué No están Todas en línea Esta si crece Crece hacia abajo Esta si crece Crece hacia abajo Entonces Tienen espacio para crecer Porque si dejamos todas Si dejamos todas así No van a tener espacio Para crecer Y no van a madurarse O sea Van a poner Van a estar verdes Igual todas esas Todo Así como se descuató Esta rama Así viene siendo El descuati de la flor Miren Nada más Así de fácil Miren Como esta Mira Es facilísimo Miren Aunque las dejemos Un poquito más juntas Pero es lo mismo Miren Así es como se descuata La flor Del durazno Amigos Los que no saben Los que aprendan Y los que no Y ya saben Pues Es más fácil Para hacer el trabajo Miren Así Así Como esta rama Entonces amigos Ahí les dejo Esto aquí Es para que La bóscara esta Miren 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 nada más Que fácil es Miren Están todas en zig zag Para que no No se lastinen Miren Miren Aquí se la vamos a quitar Esta de la punta Esta de la punta Y esta de la punta Así como esta rama Esta podado Miren Aquí de los trabajos De agrícola Los trabajos del campo Inyáquilo Todos están cordialmente Invitados a Trabajar Más que nada Porque aquí venimos a trabajar A este país O a este valle Ahí estamos Tendenciones